¿Dónde está mi Tabasco? Para afuera, ¿dónde está mi Tabasco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Tabasco? Atizapan México Atizapan México Atizapan México Atizapan México Atizapan México Un video digital este Tiene un sueño de lo que ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi Tabasco? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi Tabasco? ¿Dónde está mi Tabasco? Acabecidos todavía ustedes Por el Neighbor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!